¿Qué es la vida constitucional en México? A las 7 de la tarde aquí en el Museo de Historia estaremos debatiendo sobre la constitución mexicana a 98 años de su promulgación. ¿Es necesario hacer una nueva constitución o la que tenemos es vigente? Es una constitución regionalista, nacionalista, es una constitución global, es una constitución que considera a todos los mexicanos. A partir de 1814 tuvimos el primer documento y luego en 1824 la primera constitución de un país independiente republicano. Pero no son estos los únicos documentos constitucionales con que contamos. Veremos en esta charla donde estaremos participando si somos un país centralista, somos un país federalista, si esa es la visión que desde el inicio tuvieron los primeros insurgentes y los mexicanos que gobernaron en el siglo XIX y siglo XX y podremos contrastar la evolución que ha vivido o que ha sufrido nuestra constitución. Somos entonces la visión que los mexicanos tuvieron en 1814, Morelos, primer diputado por Nuevo León, Fraiser Bando, Teresa de Mier, diputado en 1824, Manuel Pedellano, diputado en 1857 por Nuevo León, está representado en Nuevo León en estas constituciones, cuál es el perfil y cuál debe de ser el futuro de la constitución y del constitucionalismo en México. Seguimos siendo una nación centralista, federalista, somos un estado que está garantizado en su carta magna la libertad, la soberanía, la independencia. Estos y otros temas más estaremos debatiendo y comentando este próximo jueves aquí en el Museo de Historia donde te invito a participar porque el debate está garantizado. Muchas gracias.